Hola amigos, hoy quería hablarles de algunos animales raros, misteriosos o con alguna condición que los hace únicos. Estos animales me los pidieron ustedes en los comentarios, así que se lo quiero dedicar a todos los amigos que me fueron solicitando estos animales tan raros. El primero es el grupo de los dinocerados. Ellos tenían una apariencia similar a rinocerontes, pero no tienen un parentesco directo con ellos, así que este es un caso de convergencia adaptativa. La relación de los dinocerados con el resto de los mamíferos es muy discutida. La falta de más fósiles y de ADN en los restos dio lugar a distintas hipótesis sobre su origen, que podría ser un linaje hermano de los meridiumgulados. Este fue un grupo abundante de mamíferos originarios de Sudamérica. Los dinocerados, en cambio, vivieron en Asia y en Norteamérica. Un ejemplo de dinocerado es el Wintaterium, con proporciones corporales similares a las del rinoceronte de la India. Tenía entre 3 y 5 metros de longitud, 1 metro 60 de altura y un peso de unos 4.500 kilos. Sus patas eran robustas para soportar el peso del animal y tenían pezuñas. Ellos se extinguen hace unos 37 millones de años sin dejar ningún grupo que descienda de ellos a causa del cambio climático y de la competencia con grupos de perisodáctilos como los brontoterios y los rinocerontes. Igual que Wintaterium, Eo basileus tenía tres pares de cuernos en su cráneo, probablemente cubiertos con piel, como ocurre con los hociconos de las jirafas. El par frontal puede haber estado compuesto de queratina, como los cuernos de los rinocerontes. Eo basileus también tenía un par de grandes colmillos superiores que sobresalían de la mandíbula. Pero dinoceras vivió a finales del Paleoceno en Mongolia, es el más antiguo del grupo. Se trataba de un herbívoro de cuerpo bajo, a pesar de que tenía los característicos colmillos, todavía no tenía los cuernos desarrollados. Aquí tenemos al Gorgosaurus, un pariente del Tiranosaurus rex, que con el tiempo quedó opacado por la fama de este. Vivió en un exuberante ambiente inundable a lo largo de la costa en el mar interior occidental de Norteamérica. Fue un superdepredador, él estaba en la cima de la cadena alimentaria, conviviendo y alimentándose con abundantes ceratópsidos y adrosauridos. En algunas áreas, Gorgosaurus coexistía con otro tiranosaurido que se llamaba Daspletosaurus. Aunque estos animales tenían aproximadamente el mismo tamaño, hay una evidencia de que existía una separación de nichos ecológicos entre los dos. Gorgosaurus es uno de los tiranosauridos mejor representados en el registro fósil, con numerosos restos de especímenes que permiten a los científicos calcular con exactitud la forma, el desarrollo y otros aspectos de su biología. Fueron descubiertos más de 20 esqueletos completos de Gorgosaurus, por lo que es uno de los tiranosaurios mejor representados en el registro fósil. El género más cercano es Albertosaurus, que ligeramente es más reciente en el tiempo. Sin embargo, en muchos aspectos es posible que estos dos géneros, Albertosaurus y Gorgosaurus, se pudieran combinar en uno solo. De hecho, algunos científicos proponen unificar a los géneros y otros mantener los dos nombres como válidos hasta que haya más evidencia a favor o en contra. Este es un bicho bastante raro, ya que realmente no sabemos qué cosa es Tomotia. Es un pequeño fósil del periodo cámbrico. Originariamente solamente se conocía un caparazón en forma de cono, se creía que era un cefalópodo primitivo con tentáculos, algo similar a un calamar o algo similar al pie de un caracol. Pero investigaciones más recientes demostraron que este cono no son los restos del animal completo, sino que es parte de un animal más grande, un animal de cuerpo blando, que se habría parecido a un quitón o a un ratón de mar. Chupcaornis. Esta fue una ave marina no voladora del Cretácico Superior de Japón. Forma parte de un enigmático grupo, el grupo de los esperornitos. Eran aves buceadoras, depredadoras y grandes nadadoras. Muchos de los esperornitos estaban especializados en nadar y no podían volar para nada, algo similar a un pingüino. El esperornito más grande puede haber alcanzado una longitud de un metro con cincuenta. Los esperornitos fueron las únicas aves mesozoicas que colonizaron los océanos y fueron exterminados en el evento de extinción del Cretácico Paleógeno, junto con todos los otros dinosaurios que no son aves, también distintos grupos de aves, de plantas y de animales. Acá tenemos a Quincana, un género extinto de cocodrilianos del grupo de los mecosuchios. Él vivió en Australia desde hace unos 24 millones de años hasta hace unos 40.000 años. Se cree que fue uno de los principales depredadores en el Pleistoceno de Australia. Se estima que Quincana medía entre 3 y 9 metros de largo y pesaba unos 200 kilogramos. Sin embargo, estas estimaciones se basan en especímenes fragmentarios y dimensiones de géneros relacionados, ya que en realidad no se encontró ningún especímen completo. Se considera que la causa de la extinción de Quincana fue causada por el medio ambiente y no por el hombre. Se cree que Quincana era un depredador semiacuático. El deterioro del hábitat fluvial en Queensland desde el Pleistoceno medio lo llevó a la extinción, porque los cambios que ocurrieron desde el último ciclo glaciar crearon más pastizales abiertos, más sequías, lo que explica localmente la extinción de especies que dependían del agua, como Quincana. Otros estudios sugirieron que los cocodrilos que viven hoy en día en Australia lograron sobrevivir, moviéndose a un hábitat costero, mientras que Quincana no lo hizo. Y ya que hablamos de Australia, en la misma época que Quincana habitaba Megalania, era un enorme varano de unos 7 metros de longitud que podía llegar a un máximo de 1900 kilos, con un promedio de 500 kilos. Su cuerpo y extremidades tenían una constitución robusta, una mandíbula llena de dientes aserrados en forma de cuchillo, tenía huesos pequeños incrustados en la piel del hocico y en la nuca. Distintos estudios intentaron establecer su posición filogenética. Se creía que era muy afín con el perenti, que es el lagarto vivo más grande de Australia, pero un estudio más reciente propuso una relación de taxón hermano con el gran dragón de Comodo y el pariente vivo australiano más cercano sería el monitor de encaje. Los varánidos emparentados usan un potente veneno que se encuentra en las glándulas dentro de la mandíbula. Se demostró que el veneno de estos lagartos es una hemotoxina. Este veneno actúa como un anticoagulante y aumenta mucho el sangrado que la presa recibe en sus heridas. Esto disminuye rápidamente la presión arterial de la presa y provoca un shock sistémico. Megalania habría sido el vertebrado venenoso más grande del mundo. Se sabe que en los últimos tiempos Megalania coexistió con el poblamiento humano y probablemente haya inspirado mitos y leyendas de los aborígenes australianos. Ustedes dirán que tiene de raro este lindo gatito, Proailurus, que vivió en Europa y Asia hace unos 25 millones de años, a finales del oligoceno, en el mioceno. Era un poquito más grande que un gato actual, tenía unos 9 kilogramos. Bueno, este gatito es el antepasado de Pseudelurus, que vivió hace unos 20 a 10 millones de años atrás y dio origen a las principales líneas de felinos, incluyendo a los Macairodus, que ya están extintos, a los felinos, a los panterinos que viven hoy en día. Aunque la filogenia de los gatos todavía no se conoce por completo, este animalito sería el primer gato verdadero y el antepasado de toda la familia de los gatos. La mayoría de los estudios respaldan esto, ubicando a Proailurus como el miembro basal de los félidos. Bueno amigos, espero que les haya gustado la información que les traje hoy y si fue así, los espero nuevamente otro día. Un fuerte y gran abrazo para todos ustedes.